¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, un vídeo muy especial, así que recomiendo que os quedéis aquí, que le deis al botón de like, porque este vídeo va a ser serio. Como ya sabéis, hace ya varias semanas hemos dejado el tema de... bueno, hace tiempo que dejamos el tema del clickbait, pero a partir de ahora estamos poniendo mod en la categoría de los vídeos, de mods de Xenoverse 2... Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el DLC 2 y DLC 3, porque ya sabéis que en este canal todo lo que he dicho de Dragon Ball Z Kakarot, por lo menos, he acertado, desde que no nos bajarían de nivel en los DLCs, y al contrario, nos hacen subir más a otras muchas cosas. Y voy a hablaros de las filtraciones que se han sacado hoy, porque ya se sabe la historia del DLC 3, ya se sabía hace tiempo lo que iba a pasar con el DLC 2, y veo mucha gente confundida que se cree que va a salir un arco de Dragon Ball Super en el DLC 2 y DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser explicar en este vídeo de forma muy seria, así que va a durar mucho lo que se ha filtrado hoy, y si os gusta este tipo de vídeos, podéis darle al botón de like, y que sepáis que esta noche, a las 12 de la noche, estaremos jugando al Dragon Ball Legends, a nuestro canal de Twitch, como siempre, ¿no? Bueno, quería presentarme dentro del Kakarot, porque os voy a explicar brevemente, y luego pasaremos con el temario. El productor, al ver las críticas de la poca duración de este DLC, DLC que a mí me parece bueno, pero sí que es verdad, y os tengo que dar la razón, en cuanto al DLC, en cuanto a la longitud del DLC, es bastante corto. Ha salido el productor a hablar sobre el DLC de historia. El DLC de historia de Dragon Ball Z Kakarot equivale al DLC número 3, ¿vale? Quiero que lo tengáis claro, no el 2, sino el 3, porque veo muchos portales, muchas páginas, con ganas de tener clics en sus vídeos, y están dando una información errónea. Para eso hacemos este vídeo, para que toda la información a los fans de verdad de Dragon Ball llegue de forma real, y para que no se utilice en falso el nombre de Nanko Bandai, con este gran proyecto magnífico que ha hecho con Dragon Ball Z Kakarot. Lo vamos a explicar todo, y para eso me voy a poner en pantalla completa, con las pruebas y los datos pertinentes, para explicaros y que entendáis qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha filtrado, porque han hablado del modo historia DLC 3, repito, no el 2, el 3 de Dragon Ball, y el productor ha afirmado que este DLC va a durar, básicamente, lo que dura la saga Saiyan, o la saga Freezer, ¿vale? La saga va a tratar de Trunks, ¿vale? Mucha gente ha alzado el vuelo y ha dicho que, madre mía, que se viene Zamasu con Goku Black, y sí que es verdad que hay gente que parece ser que no se ha leído el título del juego a día de hoy, y el juego se llama Dragon Ball Z Kakarot, no se llama Dragon Ball Super Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. Trata de contenido de Dragon Ball Z, y muchos me preguntaréis, ¿Marc, el Bills y el Wills aparecen en el Dragon Ball Super? Sí, pero Wills y Wills, eh, Bills y Wills, ya me ven todos los nombres, Bills y Wills también están en Dragon Ball Z, las películas de la batalla de los dioses pertenecen a Dragon Ball Z, por tanto, han podido extraer a los personajes de ahí y hacer una historia alternativa. Quiero que os quede todo claro, ¿vale? Bien, vamos a pasar con la información, con pruebas reales del DLC 2 y DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Bien, chicos, ya estamos aquí, vamos con las pruebas. Me voy a poner las gafas gamer porque esto manda huevos lo que uno tiene que leer en muchas páginas, ¿no? Bueno, nos vamos a poner las gafas para leer bien, eh, vale, eh, vamos a hablar de esto, y si os gusta este vídeo podéis darle al botón de like, obviamente, vamos a enseñaros toda la información del DLC 2 y DLC 3, y me gustaría avisar ahora de una cosa. Tengo un canal que llevo con mucha ilusión, que se llama youtube.com barra xmark, con dos As y una K de kilo al final, donde subimos información sobre videojuegos, The Last of Us, Xbox Series X, PS5... Si queréis, os dejo el link en la descripción y me podéis seguir para tener un poco un contenido variado y que nos guste a todos, ¿vale? Vamos a hablar de opiniones y de cositas que están muy bien, ¿vale? Bien, vamos con la primera noticia, porque esta noticia, la verdad, es que es para cagar en un vaso, ¿no? Es de área jugones, nada más conocerse la noticia del DLC, estas páginas, pues han decidido... Me voy a echar para un ladito, ¿vale? Han decidido crear un contenido que puede confundir a los usuarios, que dice... Goku Black y Zamasu llegarían a Dragon Ball Z Kakarot como DLC. Esta página va más allá del desarrollador, esta página ya confirma... Confirma que Goku Black y Zamasu van a aparecer en el DLC de Kakarot porque la historia tiene que ver con Trunks. O sea, es para cagar en un vaso, de verdad. En la noticia nos habla, ahora hablaremos de este tuit, que es el original, el verdadero. En la noticia nos habla que, bueno, que ha habido una historia introducida por Wisp, de Bills, de la batalla de los dioses... Una historia alternativa que a la gente, pues bueno, pues no le ha gustado mucho y que, pues bueno, pues al parecer Dragon Ball DBS Hype, una cuenta de Twitter que filtra cosas de Dragon Ball muy creíbles, nos comenta, pues bueno, que va a haber un arco nuevo de historia en el DLC 3. Entonces, como veis, la gente... Es que estas páginas me hace gracia porque luego veremos una noticia de esta página que dice cuánto va a durar el DLC 2 en cuanto a historia y aún nos han dado cuenta de que el DLC 2 sigue teniendo transformaciones. Pero bueno, yo ya lo dije hace tiempo. Este canal, si queréis información original y verdadera de Dragon Ball Z Kakarot, seguid este canal porque en las páginas estas no vais a aclarar nada, os vais a confundir y luego venís al canal y preguntáis cosas que, lógicamente, pues bueno, pues estáis confundidos porque estas páginas os confunden, ¿vale? Esta página habla de este tuit y en esta página han visto... ¡Hostia! ¡Trunks! ¡Hope! ¡Ya está! Dragon Ball Super. ¡Hala! Ya tengo noticia para hoy, hoy voy a poder comer. Goku Black y Zamasu llegarían a Dragon Ball Z Kakarot como DLC. Así, de la nada, un personaje de Dragon Ball Super llegaría a Dragon Ball Z Kakarot. No a un juego de Dragon Ball como el Xenoverse que engloba GT, Zeta, podrían... engloba Super... No, no, no. A Dragon Ball Z Kakarot va a llegar algo de Dragon Ball Super. Es ilógico total. Ahora responderemos y hablaremos del contenido original que va a traer este DLC, que va a ser magnífico desde mi punto de vista, porque va a exprimir la saga y la historia de Dragon Ball Z. A ver si nos enteramos. Dragon Ball Z, ¿vale? Haría jugones. Dragon Ball Z. Bien, la noticia da margen a error, porque nos están hablando de Zamasu y de Goku Black, y ya os digo yo que esto es falso. ¿Por qué es falso? Bien, pues para ello nos tenemos que ir a la siguiente... Bueno, vamos a enseñaros la siguiente noticia, porque la siguiente noticia ya es la hostia, la siguiente noticia. El productor de Dragon Ball Z Kakarot desvela cuánto durará su segundo DLC. La obra de Bandai Namco que data las aventuras de Goku y compañía se amplió recientemente en nuevos contenidos. Bien, aquí habla... no lo voy a leer todo, porque si no el vídeo va a durar 80 minutos, y quiero que sea lo más entretenido y que tengáis y recibáis la información. Bueno, aquí sí que habla sobre las polémicas, de lo que ha pasado con el DLC 1. La gente se ha quejado de que es muy corto. A pesar de ser muy corto, tenemos objetos de subida de experiencia para preparar todos los personajes para el siguiente DLC. Tenemos dos transformaciones nuevas, dos habilidades nuevas, tenemos un poquito de aventura, nos dejan con la miel en la boca, pero es un DLC que es bueno, y su precio no es elevado, teniendo en cuenta que van a haber tres DLCs, uno de historia grande, y este DLC, el último, se va a componer de historia, y estos nos van a dar transformaciones, objetos y habilidades. Un poquito de todo, que por 20 euros, oye, no está mal, ¿vale? Bueno, aquí habla de que el productor asegura que la segunda parte del DLC va a tener una historia de Kakarot, que va a transcurrir, bueno, va a tener una duración, más o menos, como la saga Saiyan o la saga de Freezer. Esta gente aún no se ha dado cuenta, vamos a ir para ello a responder a esta noticia. Esta noticia es errónea, están hablando del DLC 3, no del 2. Si nos vamos a la primera noticia, en este tuit, que luego veremos más adelante, tenemos, primero, donde veis el ratón, el Dragon Ball Z Kakarot, segundo, el Awakening Part 1, que es el Super Saiyan God, tercero, y esto ya lo hablamos hace un mes en el canal, el segundo DLC, que nos daría la posibilidad de adquirir el Super Saiyan Blue, sería un DLC de transformación, no va a tener una duración muy larga, y luego, el tercer DLC, que trata de la historia de Trunks, que aquí se han colado los amigos de Areajugones, y han puesto que la duración va a ser en el DLC 2. Mientras que esta duración pertenece al DLC 3. Y la imagen que vemos en este tuit, este cuadradito, si veis los vídeos de Nanko Bandai, no hace falta escarbar mucho, este cuadradito es el cuadradito del DLC 3, que es más grande y que contiene la historia del DLC Story Pack. Bien, cerramos el capítulo de Areajugones, la verdad es que es una página que yo suelo frecuentar a veces, muchas de sus noticias son reales, pero en este caso, en estas dos noticias, se han equivocado y han metido la pata bastante respecto a las noticias del segundo DLC de la duración y de, como vemos aquí, que ellos han dado por hecho que va a estar Goku Blackizamasu a Dragon Ball Z Kakarot. Ahora vamos con la información y el contenido del DLC, pero de verdad, no de mentira, de verdad. Para ello nos vamos a ir al Twitter original de Dragon Ball Super Hype, donde nos dice, lo vamos a traducir, posible filtración de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Se supone que han listado un arco de historia de Trunks del futuro. Recuerdo que Trunks del futuro también está en Dragon Ball Z, porque la gente no sé por qué se va a Dragon Ball Super, ¿no? Se hará incluido como DLC. Aunque ahora han eliminado esta línea, sin embargo, podría ser el nuevo arco que llegaría a Dragon Ball Z Kakarot. Trunks, Future Arc, Hope, ¿vale? Esto nos da mucho margen a error. Como veis, en el fondo, en el tweet, aparece la imagen de Black Goku, aparece lo que viene siendo, bueno, la palabra Hope, que eso nos puede dar a confundir con Goku Black y Zamas, pero el contenido original de este DLC se trata y se ciñe, de momento, a Trunks del futuro de Dragon Ball Z. Ahora os explicaré por qué. Si bajamos en el tweet, le da las gracias a DM Gaming 5 por la noticia, y aquí tenemos otro tweet muy interesante que habla sobre una actualización. Actualización, ¿vale? Hablan sobre la actualización de Trunks del futuro. Y aquí, ¿vale? Aquí ya sacan información original de los dataminers. Los dataminers son esa gente que ha entrado dentro del juego, que hay archivos que están ocultos. Cuando un videojuego como Dragon Ball Z lanza un DLC, se supone que el 50, del 50 al 80% de este DLC, ya viene en el juego original, lo que pasa que está introducido, y lo restante lo introducen mediante una actualización. Por eso siempre que tenemos un DLC, muchas veces tenemos una actualización y otras no. El contenido ya está introducido en el juego para que no pese tanto cuando se tenga que formar en formato de actualización y para que al usuario no le sea tan costoso descargar la actualización. Los dataminers han encontrado esto, ¿vale? Esto es archivos de Trunks del futuro. Este Trunks del futuro corresponde a Trunks del futuro del arco de las películas de los androides, ¿vale? Nos remontamos otra vez a Dragon Ball Z. No nos remontamos a Dragon Ball Super ni a nada. Aquí en Twitter, como veis, uno dice, ya lo he dicho, y aquí hay una corrección porque, bueno, la gente se cree que el arco va a ser de Dragon Ball Super en vez de Dragon Ball Z, pero aquí hay una una corrección bastante importante, ¿vale? Que es interesante que la veamos, ¿vale? Porque la gente, pues bueno, pues sea... Digamos que... Si veis los comentarios, la gente se cree que este DLC va a formar parte de lo que viene siendo el Dragon Ball Super, pero no. Este DLC va a formar parte de lo que viene siendo Dragon Ball Z, la historia de Trunks de Dragon Ball Z. No tiene por qué Bandai Namco sacar contenido de Dragon Ball Super, sino que esta historia se debe a... Lo repito otra vez, Dragon Ball Z, las batallas del futuro, las batallas de los androides y todo el recorrido que tuvo pues bueno, pues Trunks en Dragon Ball... Dragon Ball Z, ¿vale? Esta es la historia de Trunks del futuro, ¿vale? Es lo que tenemos aquí por los tweets. Hay gente que se cree que... Bueno, esta es la historia de Trunks del futuro que se tiene que comentar. Y bueno, quería dejar claro esto porque la gente tiende a... Me está sonando el móvil. La gente tiende a equivocarse con esto y como veis en Twitter pues tenéis la noticia. Esta parte va a ser sobre Dragon Ball Z, no Dragon Ball Super, para que lo tengáis claro. La conclusión de todo esto es que os puede parecer contradictorio pero no hay nada, no hay una información verídica acerca del nuevo DLC o del DLC de historia de Dragon Ball Z Kakarot. Lo que quiere decir que la gente se adelanta muchísimo a lo que son noticias falsas y en realidad este juego muestra toda la historia de Dragon Ball Z. Aún no hemos visto nada que tenga que ver con Dragon Ball Super. Podría ser que saliese el DLC de... de... Zamas alternativo teniendo en cuenta que tenemos el DLC de Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue anteriormente pero lo más normal y lo más seguro que es lo que creo que va a pasar de momento no nos hemos equivocado es que van a seguir añadiendo contenido de la historia del futuro de Trunks porque Dragon Ball Z y Trunks del futuro con Gohan del futuro es una historia muy emotiva la de los androides y la de como Trunks derrota a Cell y demás y podría dar varias horas de juego. Eso sería lo suyo, ¿no? No obstante hay que tener en cuenta con este... hay que tener cuidado con este tipo de páginas que lo único que hacen es confundir a los usuarios y este vídeo está hecho para que sepáis realmente el contenido que hay de Dragon Ball Z Kakarot original y ese contenido por ahora única y exclusivamente es el DLC 1 con el Super Saiyan God el DLC 2 con el Super Saiyan Blue y vamos a ver que añaden más y por último un DLC de historia expandible con un nuevo arco y ese arco podría dar pie a la saga de Trunks del futuro con Gohan del futuro con el brazo cortado supongo que censurado y todo eso y sería algo muy bueno. iniciar un DLC con Dragon Ball Super podría ser algo complicado ya que se quedaría simplemente en la historia de Zamas y Black y habría que reconstruir la historia hasta el torneo de poder y eso serían muchos DLCs en este juego que repito no se llama Dragon Ball Super Kakarot sino que se llama Dragon Ball Z Kakarot y nos hace recordar toda la historia de Dragon Ball Z por tanto es más factible que después del Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue que es algo paralelo nos desbloqueen la historia de Trunks del futuro con un DLC de Dragon Ball Z o de las películas de Dragon Ball Z que no uno de Dragon Ball Super ya lo miraremos ya veremos a ver qué es lo que es de momento la gente en Twitter podéis ver el tweet de DBS Hype está diciendo que que bueno que algunos se creían que iba a salir Dragon Ball Super otros están diciendo que efectivamente no va a salir Dragon Ball Super Strunks del futuro habrá que esperar atentos a lo que diga Nanko Bandai atentos al canal de Twitch porque a las 12 esta noche estaremos jugando al Legends y me podréis hacer cualquier pregunta y sobre todo atentos muy importante atentos a las noticias sobre el nuevo modo de cartas online que en cuanto esté disponible lo enseñaría aquí al canal nada más espero que os haya gustado este vídeo tenéis el canal que os de dejar la descripción para novedades y noticias sobre los videojuegos y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao chao